Un peligro constante representa un agujero formado luego del deterioro de un alcantarillado en una de las calles principales del sector Vista al Valle de esta ciudad. De acuerdo con un residente en la zona, la abertura se produjo hace un mes y debido a ella se han producido ya varios accidentes. Eso tiene como un mes ahí, el camión de la basura se rompió eso, se fueron por ahí, no volvieron más y es un peligro por ahí, van como 3 o 4 vehículos que se van por ahí, que no se dan cuenta dando la vuelta, tirando. Queremos a las autoridades que vayan a ver para que nos resuelvan eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.